Debido a que hay muchas quejas ciudadanas respecto al sobrecosto, que incluso supera los meses donde no ha habido pandemia. Funcionarios de Electro Oriente se reunieron virtualmente con los representantes de los Frentes de Defensa de la Región, miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros, Defensoría del Pueblo y Ocinermín, para tratar el tema de los montos de los recibos que muchas familias consideran muy altos. La plataforma de pedidos de los Frentes de Defensa está que Electro Oriente realice una justa lectura y facturación de los servicios eléctricos durante la época de pandemia y que adicionalmente hay una transparencia en el otorgamiento del bono eléctrico, debido a que hay muchas quejas ciudadanas respecto al sobrecosto, que incluso supera los meses donde no ha habido pandemia. ¿Cuál ha sido la respuesta que han recibido ustedes de parte de Electro Oriente? Bueno, Electro Oriente se ha comprometido que a través de los Frentes de Defensa se van a hacer llegar todos los reclamos, pero respecto al tema del ajuste o reajuste de las tarifas y de la facturación no ha mencionado nada, ¿no? Entonces los Frentes de Defensa el día de hoy tenemos una reunión para evaluar qué acciones vamos a tomar respecto al tema Electro Oriente. El asesor legal de los nueve Frentes de Defensa que participaron dijo que las quejas y reclamos fueron entregados a los representantes de Ocinermín. Las denuncias ciudadanas que han llegado a los medios de comunicación y también a los Frentes de Defensa se les ha dado a conocer al representante de Ocinermín, porque tenemos que tener presente que Electro Oriente es la empresa que presta el servicio, nosotros como Frente de Defensa representamos a la sociedad civil, pero es el Ocinermín que es el ente del Estado que tiene que supervisar que Electro Oriente dé un servicio de calidad y que haga una adecuada y transparente facturación, ¿no? Entonces hemos hecho un llamado a atención a Ocinermín para que si Electro Oriente de Iniciativa propia no corrige los montos de la facturación, sea a través de un procedimiento de reclamación con Ocinermín quien enviende este abuso contra el pueblo, ¿no? ¿A ustedes no les han dado una respuesta y se va a descontar o se va a dar una solución sobre ese tema? Lo único que les han dicho es que ya se va a visitar el tema de los medidores. Claro, los directivos de Electro Oriente, incluso ha estado el gerente general, mencionan de que las lecturas corresponden al consumo real, o sea, para ellos no hay ningún problema. Indicó que Ocinermín se encargará de ver qué es lo que sucedió para que la empresa cobre los montos. El trabajo Ocinermín, que es, como le vuelvo a repetir, excelente regulador para que ellos, a través de un procedimiento sancionador, vean cuál ha sido el motivo del sobrecosto en el servicio eléctrico, ¿no? De forma injustificada. El señor Luis, este, o sea, Electro Oriente dice que los cobros son reales. Exacto. Sin embargo, hay muchas personas que alquilaban sus viviendas a estudiantes. Y en esta época de pandemia, muchos estudiantes han regresado a su lugar de origen y no estarían utilizando los cuartos. Sin embargo, pese a eso, los costos han venido elevados. Claro. El ejemplo que cita usted es uno de los tantos, ¿no? Por decir también ahí, a los Frente de Defensa han llegado denuncias de negocios, llámese restaurantes, pollerías, hoteles, que como ustedes saben, han estado cerrados y siguen cerrados durante la pandemia. Y el consumo eléctrico del mes de febrero, imagínense que ha sido mil, y en esta oportunidad ha llegado a mil doscientos. O sea, como un local que está cerrado sin funcionamiento puede consumir más energía eléctrica, ¿no? Entonces, y ahorita que estamos en una crisis económica, se está afectando bastante a las iniciativas comerciales de la región. Así mismo, el asesor dijo que la Defensoría del Pueblo también participa en este proceso. La Defensoría del Pueblo, también tenemos que dar a conocer a la población que la Defensoría del Pueblo ha hecho un procedimiento de investigación donde los cinco teléfonos de atención al cliente que da el electoriente a la población sanmartinense, solo uno de ellos funciona. O sea, esto no se trata de una queja, de un capricho de los Frentes de Defensa, sino que la misma Defensoría del Pueblo ha evidenciado que el electoriente no viene haciendo un buen trabajo. Este, señor Luis, el trabajo de ustedes como Frente de Defensa va a continuar para así la población se sienta protegida. Claro, en esta oportunidad estamos tratando el tema de servicio eléctrico con el electoriente. El día de hoy vamos a tener una reunión todos los frentes provinciales. Somos nueve frentes provinciales de los diez. Vamos a acordar qué acciones vamos a tomar y de ser el caso, los dirigentes estén evaluando e iniciar medidas de protesta. Pero adicionalmente también hacemos comunicar que el día lunes vamos a presentar una solicitud al Consejo Regional de San Martín para tener una reunión con todos los consejeros regionales y evaluar cuál ha sido la política de salud del gobierno regional en esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.